Entonces, no es ruptura en las relaciones, es nada más… Ninguna consecuencia diplomática. Nada, nada más decir, no se permite robar, no somos tierra de conquista. Y que no se confunda al pueblo español que respetamos y admiramos tanto con estas empresas y con sus políticos protectores del más alto nivel. Eso es todo. Yo creo que ya… ¿No ha habido ninguna comunicación entre las cancillerías? ¿Puede ser? Sí ha habido. No tengo información directa, porque Marcelo está en Francia, pero no habría ningún problema en que se tenga comunicación. ¿Qué mejor comunicación que lo que estoy diciendo? ¿Qué no se entera? Dicen los internacionalistas conservadores, expertos, en política exterior, que si qué es eso de pausar. No lo entendieron. ¿No lo entendieron? Claro que sí. A ver, vamos dándonos tiempo. Por eso, nos conviene a los pueblos, a los gobiernos, para entender que hay una nueva realidad. Que hubo un cambio en México, ya no les puedo mandar un telegrama porque ya eso es obsoleto. Pero es decirles, ya no, es que me tocó hablar con el presidente del consejo de Iberdrola. Señor, pues me imagino que allá, no sé, el comportamiento en las reuniones con el rey o en las reuniones con el presidente de España, pero acá quiso actuar con un protagonismo irrespetuoso y le tuve que decir, oiga, ustedes nos han ofendido, pero allá quién sabe cómo actúa. Yo creo que tiene mucha influencia porque allá sube y sube y sube y sube el precio de la luz. Y ellos son los que controlan, los Iberdrola, y ese es el modelo que quieren para México, o hacia allá iban, porque se los permitieron. Ahora también, que se sepa, con la reforma eléctrica, pues son los de Iberdrola los que están haciendo lobby en contra, junto con sus socios o cómplices en México.